Sola aquí Pensando en ti Lágrimas caen Se van de mi Noche oscura Sin tu amor ¿Dónde estarás? Mi dulce flor Corazón herido Sin tu abrigo Sueños perdidos Vuelve conmigo Recuerdo aquel Tu primer beso Tu risa el sol Nuestro universo Sombras vienen Sin compasión No hay consuelo Para mi corazón Corazón herido Sin tu abrigo Sin tu abrigo Sueños perdidos Vuelve conmigo Recuerdo aquel Tu primer beso Tu risa el sol Nuestro universo Sombras vienen Sin compasión No hay consuelo Para mi corazón Estás en casa No hay consuelo vertido Subcal 있나